qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno porque como sabemos la estado este es el motivo por el cual la marca automotriz británica premium bentley le dice por ahora que no al nivel 3 de conducción autónoma y bueno el aún CEO de la firma automotriz británica adrián hallmark alega que no va a ofrecer esta tecnología a sus clientes por considerarla bastante peligrosa y bueno un hecho similar que a un hecho similar al que hizo también la marca automotriz de maranello ferrari cuando también dijo que va a ofrecer vehículos eléctricos pero no niveles de conducción autónoma por lo mismo por considerarla demasiado peligrosa y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando una tecnología se expande y populariza aumenta la posibilidad de que se transforma en un estándar imprescindible bueno no siempre ocurre pero estos caprichos del mercado tecnológico suponen un desafío para las grandes empresas que se ven obligadas a acertar eligen eligiendo por cuáles apostar y cuáles dejar de lado y bueno esto también sucede con el en el mundo automotriz y los sistemas conducción autónoma de nivel 3 que son que son un buen ejemplo y bueno ya empezaron a dejarse ver a los los coches más costosos exclusivos de otras marcas automotrices premium como el mejor ejemplo la alemana mercedes benz e incluso en otras aplicaciones más generalistas como el blue christ de ford y bueno y por ello cada vez más fabricantes automotrices se ven en ese delicado momento de apostar o no por esta tecnología y bueno curiosamente en los recientes días una marca se posicionó a este respecto pero lo hizo a contracorrientes porque la marca automotriz británica bentley precisamente no va a ofrecer un sistema de de nivel 3 en sus vehículos y bueno en unas declaraciones recogidas por el medio automotriz news el CEO de la marca de la firma automotriz inglesa adrián hallmark no se muestra partidario el nivel 3 y lo califica como la base más arriesgada a la conducción ya que según el mismo asegura basándonos en todas las pruebas y análisis que hemos realizado es peligroso ya que entendimos esta tecnología confía demasiado en la capacidad del conductor para recobrar la intervención la atención e intervenir bueno como sabemos la la palabra de hallmark eh que ya eh de por sí chocan con el actual eh signo de la industria automovilística eh hacia los coches con totalmente autónomos resalta más cuando hay que recordar que la marca bentley forma parte del grupo volkswagen que mantiene una cuantiosa inversión en este campo que ya está dando alguna fruta prometedora y bueno sea como sea eh hallmark sugiere que los de la marca de domicilada en crew eh a modo de alternativa van a seguir eh mejorando los asistentes a la conducción del nivel 2 que ya equipan algunos de sus vehículos y bueno evolucionando evolucionándose a una suerte de nivel 2 plus que incluirá entre entre otras funciones de aparcamiento automatizado a distancia y en la que finen como eh asistente de conducción en autopista no obstante todo lo anterior no quiere asegurar que el máximo responsable Bentley sea un detractor de la conducción autónoma y bueno de hecho asegura que el nivel 4 donde ya eh comenzaría la autonomía total es mucho más seguro casualidad o no eh volkswagen desea ser de las primeras en llevar este nivel a la ciudad concretamente para el año 1026 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao